Tengo que andar con la corte o con seguro Pa' no entrar las tiras o el novio tuyo, sí Te vi tan feliz que te lo juro Que ni estando conmigo te veía así Acepto que te vi con otro y me murió No te lo niego Contigo fui un hijo de puta, no espero perdón Pero esa última vez que te lo metí Todavía recuerdo cómo te viniste Cómo extraño tu pelea y ese culo encima de mí No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos Pensando que todo marcha bien Lo que me pasó ayer se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé ¿Qué te duele? Me la comí pensando en nosotros Un bellaco Con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos No sé qué me pasó ayer se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Me la comí Me la comí Con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos Pensando que todo marcha bien Estuve con otra Si te tiras sin tu novio Si te tiras sin tu novio pa' la disco Aprovecha que estoy depo Júrame que no me quieres y te borres todas las redes Borracho pensando en ti Borracho pensando en ti Borracho pensando en ti casi estrelló la Mercedes Baíte, baby Yeah Música pa' mojarte, baby Lleonito pa' eres vive Nesuz Orgánico